Hola, soy Daniela Vidal de Gallos Femenil. Me siento muy emocionada y un poco nerviosa porque toda mi vida he tenido el cabello largo y es la primera vez que voy a donar mi cabello y pues me siento muy feliz de que sea por una buena causa. Pienso que el cabello para nosotras las mujeres es muy importante ya que es como una forma de expresarnos y también es una forma de generarnos confianza ante la sociedad, no sé, en el contexto en el que estemos y el poder regalarle la oportunidad a alguna otra persona que lo perdió o ya no puede tenerlo me genera mucha emoción y felicidad. Pues para mí significa mucho porque tengo un caso cercano, mi papá, que está implantando también un tipo de cáncer y el poder contribuir en el proceso de alguna persona que esté luchando contra esta enfermedad me llena. Sí, siempre he tenido el cabello largo y sí me genera un poco de curiosidad cómo será tenerlo corto. Y dio la casualidad que alguien del club me comentó que sí me interesaba participar en esta causa y pues acepté. Pues yo creo que sí va a ser un cambio muy grande para mí porque como ya lo había comentado en la mayor parte de mi vida he tenido el cabello así largo y por lo general nada más me lo agarro cuando voy a entrenar. Siempre lo traigo largo y suelto, entonces sí va a ser como, siento que me va a costar un poco de tiempo y no puedo acostumbrarme a que, a verme con el cabello corto. Hola, soy Juan Manuel Fraga y soy director de Cancer Center TENCIA. Quiero agradecerle a Daniela el gesto que está teniendo para las pacientes con cáncer al traer esta trenza que se cortó y comentarles, esta trenza va a formar parte de una peluca junto con las trenzas de otras 15 a 20 personas y es un proceso que se hace a mano para poder construir las pelucas y después teñirlas. Entonces, pues es invitar a más personas a que tengan el gesto que tiene Daniela para apoyar a personas con cáncer y que, bueno, pues se sientan bien también con su físico, no nada más con el tema del cáncer. Algunas mujeres que son sometidas a quimioterapia o radioterapia generalmente pierden su cabello. Por ello, para mejorar su autoestima existe la opción de usar pelucas oncológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!